Esto se va a hacer en la empresa Mezcov Gas en Bopicuá, Puerto Rico, el día 29 de este mes, de noviembre. Estamos trabajando con bomberos voluntarios de diferentes municipios, obviamente de Puerto Rico, pero también de los municipios vecinos, bomberos de la policía, y es muy destacable la actitud de la empresa de hacer este trabajo en conjunto, más allá que ellos tienen un equipo propio de primera asistencia, y va a ser el que va a conducir este proceso. Lo que se va a simular es que hay una pérdida de gas y se genera un incendio, entonces esta es una empresa muy importante, donde un incendio, una explosión sería muy grave y crítico, porque está en Bopicuá, pero no está en Puerto Rico, pero está en un barrio, hay un barrio importante alrededor. Así que eso es lo que se va a simular, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, los simulacros tienen dos objetivos básicos, uno es que los equipos de respuesta puedan practicar, digamos, estas cuestiones, tanto los de la empresa como los del Estado, articular las acciones en conjunto entre los diferentes equipos de respuesta del Estado, y por otro lado también es importante que la sociedad en su conjunto pueda ver que el Estado tiene posibilidades de respuesta, que de alguna manera desde la seguridad y de este tipo de cosas se los está cuidando, y que tienen equipos preparados y articulados como para responder si una cosa de estas sería una realidad y un simulacro, digamos. Bueno, nosotros de Protección Civil coordinamos las acciones, pero en realidad el trabajo concreto, bomberos de la policía, bomberos voluntarios, equipos municipales de Puerto Rico, hoy no pudo estar el Intendente, pero hemos estado con él reunido allá, y obviamente va a estar el 29, y algunas asociaciones que también trabajan en Puerto Rico en todo lo que tenga que ir con seguridad, van a estar presentes, digamos. La función esencial de MISCO Gas, además de la que reseñaba el subsecretario, que es la de fraccionar y envasar el gas licuado de petróleo, es la de actuar como un regulador de precios dentro del mercado provincial. Ese fue, digamos, el objetivo inicial de MISCO y es el que nosotros, a través de las distintas administraciones, a lo largo del tiempo tratamos de mantener. Yendo específicamente a la actividad que estamos presentando hoy, a mí no me queda más que agradecer, en primer lugar, al señor subsecretario y en él a todo el gobierno provincial por habernos elegido, digamos, como escenario de este simulacro, haber depositado la confianza en nuestra institución, a la policía de misiones, en todos sus distintos organismos de seguridad, específicamente a nuestro asesor en higiene y seguridad, el licenciado Alarcón, que también nos acompaña aquí, que fue, digamos, un poco el gestor y el que articuló desde MISCOFGAS hacia los estamentos provinciales que se pudiera, digamos, llevar adelante este evento que se va a realizar el día 29 en nuestra planta. Nuestra planta está ubicada en Bopicuá, a pocos kilómetros de la ciudad de Puerto Rico. Para nosotros también genera una gran expectativa porque más allá de que no es la primera vez que hacemos un simulacro de incendio porque dado que estamos sujetos a distintas reglamentaciones de seguridad y a protocolos, tenemos que realizar este tipo de actividades para ajustar todo nuestro procedimiento de seguridad. La envergadura que tiene este simulacro donde interactúan distintos organismos del Estado provincial hace que nuestra expectativa y nuestra responsabilidad también sea mayor. Así que nada más que, señor subsecretario, reiterarle nuestro agradecimiento, nuestra predisposición a poner todo lo que esté en nuestro alcance y lo mejor de nuestros recursos para que esto sea un éxito. Y como usted decía, el objetivo de esto tiene que ser prevenir para evitar males que después tengamos que lamentar todo. Como lo dijo el subsecretario y el presidente de la empresa Mezcon Gas, esto responde a un ejercicio de entrenamiento que nos dicta la ley nacional, de ahí pasa la ley provincial y de la provincial a la municipal, esto responde a la ley 19.587, la ley de higiene y seguridad en el trabajo, que nos hace participar y a nuestros empleados, a nuestros obreros, a nuestros funcionarios estar en un entrenamiento constante en caso de una emergencia que supere las primeras respuestas que tenemos en la provincia, que son los autobombas, la policía, como dijo el subsecretario, otras fuerzas vivas, gendarmería, ejército, bomberos voluntarios. Una vez superado esto, el ejercicio se hace más grande y la realidad también es otra, es más grande. Estos entrenamientos venimos haciendo hace dos años con nuestro gobierno en la provincia de Misiones, avalado, digamos, y es el que nos guía en estos ejercicios. La idea es trabajar en toda la provincia de Misiones, en distintos municipios, con la llegada al estudio del trabajo que se debe hacer a casi todos los municipios. Esta empresa es muy importante ya que no todos los municipios tienen este tipo de planta industrial. Es una de las empresas más seguras que tenemos, es una de las empresas que practica con sus actividades y con su entrenamiento en seguridad. Y, bueno, el agradecimiento dentro de todo a nuestro gobierno en la provincia, al Ministerio de Gobierno, a la Jefatura de Policía y al que abarca todo y organiza dentro de la protección civil, defensa civil y todos los grupos que integramos la protección civil. Creo que más o menos se dijo todo. Lo único que quería recalcar es que en este ejercicio participamos todos. Bomberos voluntarios, policía, fuerzas vivas, fuerzas de ONG, protección civil, defensa civil. Y, bueno, nos sirve a todo. Así participamos con dos o tres víctimas nomás. Nos sirve a todo. Y la idea es estar todo para aprender. Gracias al Jefe de Unidad Regional de Puerto Rico, el Comisario Inspector Merlo por venir, a las autoridades de la propia empresa y al señor Subsecretario Enrique Parra. Muchas gracias.